y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta primera gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues me han comunicado muy importante para la comunidad de free fire esto es a nivel global tenemos aquí la habilidad pues actual de cr7 a principios pues este personaje era muy fuerte el más chetado pienso yo y sabemos que después un cambio por todo lo que ya estaba pasando y garena lo sabía y pues realizó un nerfeado en todo caso tenemos esta habilidad tenemos la agilidad duración enfriamiento y obviamente pues bloquea 600 de daño dentro de escudo puedes disparar dentro de burbuja como puedes ver en tu pantalla defender te actualmente de este modo no claro estamos hablando pues antes de la actualización pero ahora eso va a cambiar cr7 pues marcó una etapa en free fire el juego claro está y entonces vamos a ver cómo sería después de la actualización como puedes ver en tu pantalla un gran cambio nerfeado por completo cr7 en el servidor avanzado y esto aplica para la próxima actualización así va a llegar un campo de fuerza impenetrable que bloquea 800 de daño de los enemigos así que ya sabes en la burbuja la velocidad de movimiento aumenta en 0% desaparece la velocidad de cr7 pues increíble duración de todos los defectos pues eso va a ir aumentando no de 3 y el máximo sería 6 enfriamiento de la habilidad 180 nivel 1 y 120 segundos de enfriamiento al nivel máximo quiere decir que la habilidad se va a poder utilizar varias veces pero esto es depende de lo que vas a ver a continuación como puedes ver aquí tenemos este clic pues gracias a nuestro medio turino que está en el servidor avanzado los créditos en la descripción podemos visualizar que al momento de dispararse r7 en su burbuja ya no hace daño al enemigo así que esto va a ser un gran cambio para el personaje y garena pues te demoraste demasiado en hacer esto tan fácil creo yo que gran parte de la comunidad utilizaba cr7 por el mismo detalle que era muy chetado en su momento pues me la comparte este vídeo con tus amigos recuerda activar la campanita es muy importante suscríbete al canal si es nuevo por aquí me ayudarías mucho nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau